A las intensas lluvias que se registran en la zona, un huaico bloqueó totalmente la carretera de la ruta hacia Pocuso. Lo mismo ocurrió en la carretera hacia Puerto Bermúdez. Acá, una camioneta quedó atrapada en medio del lodo, inclusive tuvo que ser remolcada por un camión. El tránsito vehicular se vio afectado durante varias horas e impidió la movilización entre los distritos de Villarrica, Constitución y Palcazú, ubicado en la Selva Alta, donde también se registró una inundación por el desborde del río que afectó sembríos y también algunas viviendas.